El logro tan importante, que no es un logro menor, es un logro muy importante de ver casi duplicado el seguro popular de 800 mil, casi 1 millón 200, que sin lugar a dudas viene a abonar a un cluma de certidumbre con la desesperación que pueden sentir las familias, los ciudadanos, cuando un ser querido está enfermo. Es muy importante haber levantado esa bandera y igual de importante el reiterar por el Presidente de la República su compromiso con Juárez, su compromiso en los programas de desarrollo social, su compromiso en seguir participando con todos y cada uno de los organismos, instituciones del orden para pacificar Juárez y vemos a un Presidente que se ha distinguido por atender a Juárez y nos dio mucho gusto el recibirlo en Juárez con esa calidez que acostumbran los juarenses y el anuncio que hizo el Gobernador de haber trabajado conjuntamente con el Gobierno Federal, de haber trabajado intensamente en todo el Estado por llevar a resultados muy positivos el seguro popular. Yo veo un Presidente de la República que ha sido muy diferente con Juárez, el hecho de que venga Juárez y atienda un anuncio tan importante como el Seguro Popular junto con el señor Gobernador, nos da a nosotros mucho gusto como Juárez, pero además el compromiso del Presidente ratificado y dicho abiertamente que él sigue manteniendo su compromiso con Juárez y que sus ojos están puestos en Juárez y que sus decisiones están puestas para que en Juárez se haga programas importantes de avance en desarrollo social. Ahí también reconoció en el discurso algo que para nosotros es muy importante, completamente. Yo creo que los índices delictivos, si bien han presentado unas alzas en eventos importantes como la detención de un importante líder del crimen organizado, ustedes se acuerdan que el siguiente día hubo una matazón muy importante en Juárez, se han mantenido los índices delictivos a la baja y como dijo él, no hay que echar las campanas a volar, no hay que ser triunfalistas, pero nos da mucho gusto que en Juárez, por la conjunción de todas las instituciones del orden, están a la baja y hay que mantener en eso, mantenernos en el paso, mantenernos en la misma dirección. Si. Si.